Desgraciado de mí Que en el mundo no tengo a nadie Mi pobre madre Ya no me verá sufrir Por la traición Que a mi corazón le hiciera La más cobarde Que adoré con tanto amor Desgraciado de mí Que dejé oro por sobre Y el cariño de mi madre Por el tuyo lo cambié Ya castigó Dios eterno Mi soberbia También la ingrata Destrozo mi corazón Madre querida Madre querida Por Dios no me desampares Y desde el cielo Mándame tu bendición No me permitas No me permitas Que borracho Que borracho En las cantinas De día y de noche Quiero ahogar esta pasión Pajarillo Pajarillo Barranqueño Pajarillo Pajarillo Barranqueño Qué bonitos ojos tienen, lástima que tengan dueño Qué pajarito es aquel Que cantan a ella Lima Anda dile que no cantes, que a mi corazón lastima Música Qué pajarito es aquel Que cantan a ella higuera Anda dile que no cantes, que se que yo me muera Música Lo mucho que yo te quiero, quien me paga, quien me da Música Vengo de tierras norteñas por venirte a saludar Quiero conocer al Sancho para echarle el primer pie Música Ese vato que tú tienes ayer no aguanté la risa Nomás de ver su fachada con corbata y sin camisa Música Le voy a dar un sombrero aunque sea de esos baratos Y si me sobra una feria le regalo unos zapatos Música Traigo mi cuaco encillado y mi riata del azar Para ver si las un chivo, un chivo que sea prima Música Yo no esperaba de ti que de veras me celaras Para que te fueras a meter en camisa de once varas Música Traigo mi cuaco encillado y mi riata del azar Para ver si las un chivo, un chivo que sea prima Música Yo no esperaba de ti que de veras me celaras Que te fueras a meter en camisa de once varas Música Ya con esta me despido arrastrándome de risa Y aquí se acaban cantando los besos de sin camisa Música Que tristeza tan grande yo traigo en el alma Música Porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa embustera, engañosa y cobarde Destrozaste Destrozaste mi vida Estudiado Sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano Tú vendrán Tú vendrán A mis pies de rodillas Música Hoy te ríes de la vida Hoy te ríes de la vida porque eres bonita Sobra Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo Pero todo se acaba a través de los años Y después Y después el recuerdo Música Que por ti siento yo Que por ti siento yo Pero tarde o temprano Tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas Te vendrás a postrear Olvidando tu orgullo Tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde Pa' volver a empezar Música Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata Hay que decir no Para sentarme a llorar Música 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 Paso del norte Música 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 Me están acordando a qué destino para sentarme a llorar. Levántate, hoy es tu día, qué bonita es la alborada. Ven a mirar que los campos se han cubierto de colores. Ya se llenó la mañana con perfume de las flores. Entre los cerros las nubes ya se han ido levantando. Y los ensontres trinando ya se vienen acercando. Por riones también, canarios, tus mañanitas te están cantando. Música Son las estrellas del cielo que se alejan cintilando. Y entre las nubes la luna todavía te está mirando. Música Abre ya tu ventanita, festejemos tu cumpleaños. Música Que Dios y la Virgencita te den muchos, muchos años. Y es lo que en este tu día, todos nosotros aquí deseamos. Música Música Sé que me sirve que tú me quieras, si tú eres de otra, eso has de ver. Ya no me busques, si al cabo nunca podré quererte, tú no eres mía. Música Tú que dijiste, está muy fácil, yo me la enredo, ya lo verán. Pero que mal te salió la cosa, pues tus amores vienen y van. Música Ya no te canses de darme vueltas, pierdes tu tiempo, ya lo verán. No te deshagas de lo que tienes, porque en la loma tú chiflarás. Música 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 ¿De qué me sirve que tú me quieras, si tú eres de otra, eso has de ver? Ya no me busques, si al cabo nunca podré quererte, tú no eres mía. Música Tú que dijiste, está muy fácil, yo me la enredo, ya lo verán. Pero que mal te salió la cosa, pues tus amores vienen y van. Música 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 Soy un joven de dieciocho que ya me quiero casar. Música Con una mujer bonita que me quiere de verdad, pero sus padres no quieren porque soy menor de edad. Música Música Me contaron que le dicen que de mí no se ha de creer. Música Porque me falta experiencia pa' poderla mantener, además de que soy pobre cumpliré con mi deber. Música Que sus padres tan ingratos no la dejaron casar. Música Se la llevaron muy lejos, no me la quisieron dar, pero tengo la esperanza que algún día ha de regresar. Música Música Esa mujer tan bonita, quien tanto amaba yo, como flora marchitada sin su aroma se quedó. Música Música Dicen que mucho ha llorado de ahora que ella regresó, yo tengo nuevo amorcito y ella solita quedó. Música 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 Sus falsas caricias solo eran fingidas y yo muy creído de su falso amor. Cuando por el cielo le entregué mi nombre, se fue de mi lado burlándome o no. Ahora la recuerdo con odio y rencor, por haber jugado con mi corazón. Ahora la recuerdo con odio y rencor, por haber jugado con mi corazón. Todavía me es culpa de su mala acción, que soy responsable de su proceder. Mi único delito fue haberla adorado, mal agradecida y eso es la mujer. Escuela y por sante miente sin razón, abriga en su pecho la maldad y traición. Porque es una herencia que lleve en las venas desde el paraíso que es la tradición. Año de mil ochocientos, ochenta y ocho al contado. La tragedia de Bernal, en Guadalupe empezó, por unas barras de plata que dicen que se robó. Estado de Sinaloa, gobierno de Culiacán, ofrecieron diez mil pesos por la vida de Bernal. ¿Qué dices mano, qué dices pues? Ya están los caminos libres, vámonos pasándome. Heraclio Bernal decía, yo no ando de roba bueyes, pues tengo plata sellada en Guadalupe. El perfecto reyes, decía Crispín García, muy enfadado de andar, si me dan los diez mil pesos yo les entrego a Bernal. Le dieron los diez mil pesos, los recontó en su mascada. Y le dijo al comandante, avísteme una cordada. ¿Qué dices mano, qué dices pues? Ya están los caminos libres, vámonos pasándome. ¡Qué bonito era Bernal, en su caballo jovero! Él no robaba los pobres, aunque les daba dinero. Lloran todas las muchachas, desde Alta Tamat y mí. Ya mataron a Bernal, ya no lo verán aquí. Vuela, vuela, vuela palomita. Vuela, vuela hacia lo vivo. Que hasta Don Porfirio Díaz quiso conocerlo vivo. ¿Qué dices mano, qué dices pues? Ya están los caminos libres, vámonos pasándome. ¡Qué bonito! Esta noche nos paseamos a ver quién se pone al brinco. Yo no le temo a la muerte, ni a cualquier mono me le digo. Esta noche la dedico para llevarte a pasear. El que se sienta más hombre que me la venga a quitar. Traigo cincuenta cartuchos para perder o ganar. De por qué te estoy amando la vida me han de quitar. Me besaba en los cachetes con sus labios de coral. Me brindaba su ternura, para mí no hay otra igual. Pa' que te pases con otro pídele a Dios que me muera. Que me muera o que me maten pa' que te puedas pasear. Yo no pienso abandonarte donde estés te de encontrar. Mientras en el mundo viva te de amar y te de amar. Le pido al cielo, que se sequen los magueyes, porque esos magueyes, son causas de mi desgracia. Soy muy borracho y nada me cae en gracia. ¿Por qué no me amas la mujer que tanto amé? Si me emborracho a nadie le importa nada. Si echo mis pulques es con mi cura afierrada. He hecho mis tragos para ver si no me acuerdo. Ay, de esa ingrata que es la que yo tanto amé. Pido una copa, la tomo con apetito, luego pido otra. Se me hace poca y repito, salgo a la esquina. Y luego les echo un grito. Ja, 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 ja. ¿Por qué no me amas la mujer que tanto amé? Si me emborracho a nadie le importa nada. Si echo mis pulques es con mi cura afierrada. Y echo mis tragos para ver si no me acuerdo. Ay, de esa ingrata que es la que yo tanto amé. Pido una copa, la tomo con apetito, luego pido otra. Se me hace poca y repito, salgo a la esquina. Y luego les echo un grito. Ja, 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 ja. ¿Por qué no me amas la mujer que tanto amé? Ja, 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 ja. Tú no recuerdas las veces que decías que si me abandonabas de penas morirías. Solo era falso, fue pura filaduría. Sé bien que me fingiste ese amor que me tenía. Yo fui un cortero que caí entre tus garras. Y tú una piedra que destrozaste mi vida. Y de la Dios que vivas con esa suerte. Y como yo nunca sea destruida. Te ríes, te burlas, ganas de mujer. Y el tiempo es muy largo, la vida es muy corta. Tu vista te es de orgullo y te puedes caer. Tú no recuerdas las veces que decías que si me abandonabas de penas morirías. Todo era falso, fue pura filaduría. Sé bien que me fingiste ese amor que me tenía. Yo fui un cortero que caí entre tus garras. Yo fui un cortero que caí entre tus garras. Y tú una piedra que destrozaste mi vida. Y de la Dios que vivas con esa suerte. Y como yo nunca sea destruida. Te ríes, te burlas, te ríes, te burlas, me haces mujer. El tiempo es muy largo, la vida es muy corta. Tu vista te es de orgullo y te puedes caer. Cuando perdí tu amor, perdí todo mi ser. Perdí mi corazón hasta que te encontré. Perdí mi corazón pensando en tu pereza. Hoy vuelve mi corazón como lo hiciste ayer. Te busqué, te busqué, a la luz de las estrellas. Para ver, para ver si allá ven ellas, para ver si allá ven ellas, el amor en que soñé. Muy triste me quedé, pensando en tu pereza. Hoy vuelve mi corazón como lo hiciste ayer. Te busqué, te busqué por todo el mundo. Y de ayer, y de ayer lo más profundo, y de ayer lo más profundo, el hijo de corazón. Te busqué, te busqué, te busqué, te busqué por todo el mundo. Te busqué, te busqué, te busqué. Recordar a un amor es como empeño, Es como el despertar de un dulce sueño La vida no existiera sin la esperanza Vive con el recuerdo ahí en la distancia Tardecita de abril quien antes fuiste Testigo de un amor que ya no existe No me dejes morir tan solo y triste Dile que ya estoy sufriendo que tú me viste llorar su amor Que venga por un momento para que calme ya mi dolor Tardecita de abril de mis recuerdos Cuántas veces me diste tu fragancia Reflejado en tu amor y mi esperanza Tus promesas de ayer las guardo en mi ser Dentro, muy dentro Tardecita de abril siempre la tendré en mi pensamiento Caramba, yo soy su rey Mi caballo es el segundo Ahora se asena mi ley O los aparto del mundo Yo no sé ni a dónde iré Ni cuál será mi destino Me anda buscando la ley Por toditos los caminos Yo soy Ignacio Bernal Que me piden vivo muerto Me andan queriendo asustar Con el petate del muerto Si el día se me ha de llegar Así será mi destino Y nunca Ignacio Bernal Necesito de padrino Cuando a la plaza llegó Se amotinaba la gente Gritando Gritando Viva Bernal Vivan los hombres valientes Alguien le corrió a avisar Bernal ahí viene la tropa Aquí los voy a esperar A ver ya cómo nos toca Cuando el gobierno llegó Se le fueron como rayos Matando a Ignacio Bernal Y también a su caballo A ver ya cómo nos toca ¡Gracias! 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 ¿Qué triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente, muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata ¡Ay qué destino para sentarme a llorar! Música Paso del norte, que lejos te vas quedando Tus divisiones, de mí se están alejando Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando ¡Ay qué destino para sentarme a llorar! Música Riva el norte, compañero En Durango comenzó Su carrera de bandido Y en cada golpe que daba, se hacía el desaparecido Cuando llegó a la laguna Robó estación de horizonte Desde entonces lo seguían Por los pueblos y los montes Un día ya en el noroeste Entre Pirso y la Boquilla Se encontraban acampadas las fuerzas de Pancho Villa ¿Dónde estás Francisco Villa? General tan afamado Que los hiciste correr A todos como venado Música Adiós mi prieta, se va tu cual Música Adiós Torres de Chihuahua Tus pilares de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarnos la frontera Música Vengo a cantar A los rayos de la luna Para ver si me llevo En las tres hermanas A la chica le falta tiempo A la grande le sobra edad Yo me llevo Yo me llevo a la de en medio Si Dios licencia me da Yo le digo a mis amigos Y le digo la verdad Que me llevo a la de en medio Que me llevo a la de en medio Yo no sé si ella quedará A la chica le falta tiempo A la grande le sobra edad Si no quiere a la de en medio Yo me llevo a su mamá Siempre me grita Soy soltero La casada es mi mujer A la chica le falta tiempo A la chica le falta tiempo Si no quiere a la de en medio Si no quiere a la de en medio Yo me llevo a su mamá Cada momento que va pasando Se está arraigando Más tu traición No sé qué siento Qué está pasando Que anda sangrando mi corazón Me diste coa con tus encantos Y no tuviste piedad de mí Qué imbécil fue el quererte tanto Pero ni modo ya te perdí A veces quiero seguir tus pasos Para vengarme de tu traición Pero no puedo ni alzar los brazos Dejaste muerto mi corazón Fuiste muy falsa en todo momento Y yo tan ciego Que te seguí Para ser tonto Nunca se estudia Maldita la hora en que te creí A veces pienso en nuevos placeres Pa' ver si olvido tu maldición Para enredarse sobran quereres Pero ahora mi alma ya se apagó A veces quiero seguir tus pasos A veces quiero seguir tus pasos Para vengarme de tu traición Pero no puedo ni alzar los brazos Dejaste muerto mi corazón No puedo ni alzar los brazos La noche y el amor Del brazo va La luna es una flor Que invita a amar Cuando las sombras Nos envuelven dulcemente Mi corazón enamorado Vibra y siente Recuerda aquella vez Que te vence Mi noche más feliz Noche triunfal Cuando nunca, nunca jamás viviré Otra noche igual Noche triunfal Noche triunfal Noche triunfal Noche triunfal Recuerda aquella vez Recuerda aquella vez Que te vence Mi noche más feliz Noche triunfal Noche triunfal Cuando nunca, nunca jamás viviré Otra, otra noche igual Noche triunfal 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 Me gustan tus ojos verdes Y tu sonrisa bella mujer Si me dieran de balazos Contento muero por tu querer Tus ojos se me han clavado Me están hiriendo sin compasión Por esos ojitos verdes Daría mi vida y mi corazón Yo sé que sufres porque me quieres Ya me lo has dicho con tu mirar Tus ojos se ponen tristes Yo no quisiera verlos llorar Te juro que si amorcito ¿Quién sabes que yo te quiero? Porque me has hecho tanto esperar Te juro quererte siempre Y hasta la muerte yo te he de amar Yo sé que sufres porque me quieres Y me entristece verte llorar Las lágrimas que derramas Nada más das en que a mente Más mi pena Aquí se asoma una paloma Que se ha venido del palomar Dejo su nido en el olvido Para venirse a revolotear Anda encantada en la paseada Sin acordarse de su maldad Pero la vida que nada olvida Tiene presente su falsedad Pa' despreciarla Abandonarla Y castigarla Por los placeres Que hoy le da Tiende sus lazos Cierra sus brazos Los malos pasos No los perdonan ni por piedad Pobre paloma Se cree muy mona Hora que vuela sin dirección Pero no sabe Que en lo que cabe Nadie la mira con devoción Todos la miran Y le suspiran Pero es la forma De impresionar No es nada cierto Solo un momento Cargan el muerto Pa' despistar Pa' despreciarla Abandonarla Y castigarla Por los placeres Que hoy le da Tiende sus lazos Cierra sus brazos Los malos pasos No los perdonan ni por piedad 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 Porque yo nunca he tenido Ni perrito que me ladre Siempre ando de limosnero Siempre buscando un querer Porque creo tener derecho Al amor de una mujer Al amor de una mujer Suerte Si consigo algún amor Solo es como te visita Nunca me sabe durar Ya tengo esa suertecita Yo me pongo mi sombrero Y salgo a ver a la calle De todas las de mi pueblo Lo he dejado pa' comadre Veo que así es mi suerte Pues por noche no he quedado De chiquión me hubiera muerto Por no ser tan desgraciado Soy desgraciado Soy desgraciado en dinero Y desgraciado en amores Con higos siempre se encuentran Los mayores sin sabores Ya con esta me despido Voy a descansar un rato Que no tengo más remedio Que enroscarme como gato Ya con esta me despido Que no tengo más remedio Que no tengo más remedio Que no tengo más remedio Que no tengo menores Que no tengo más remedio Cúpido me dio su espada para entrar en su aposento, para entrar en su aposento Cúpido me dio su espada y me dijo camarada No procures el su intento, no procures el su intento, no se puede que es casada Cúpido, 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 Tirano, que me muero, me muero Cúpido Cúpido dame la mano Ay cupido, 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 ay cupido, cupido tigano Que me muero, me muero cupido, ay cupido dame la mano Cupido me fue a ver donde estaba trabajando, donde estaba trabajando Cupido me fue a ver que siquiera iba a aprender Besos para andar cantando, que me fuera yo con él Para andarnos estudiando Ay cupido, 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 ay cupido, cupido tigano Que me muero, me muero cupido, ay cupido dame la mano Ay cupido, 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 ay cupido, cupido tigano Que me muero, me muero cupido, ay cupido dame la mano Yo tenía mi cupido, vestido con cera china, vestido con cera china Yo tenía mi cupidito y me dijo el pobrecito No cantes que me lastima, no cantes que me lastima Mi pobre corazoncito Ay cupido, 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 ay cupido, cupido tigano Que me muero, me muero cupido, ay cupido dame la mano Ay cupido, 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 ay cupido, cupido tigano Que me muero, me muero cupido, ay cupido dame la mano Música Volaron los pavorreales para la sierra Mujara mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las ocho de la noche estaba Lucio Cenando llegaron unos amigos Para invitarlo a un pandango Su madre se lo decía Cuídate de una traición No vayas hijo de mi alma Música Me lo avisa el corazón Música No llores madre querida Que me hace sufrir tu llanto Voy a bailar con la ingrata Música Que sabes que quiero tanto Música Se fueron en sus caballos Rumbo a la sierra Mordada cuando llegaron al baile Música Música Y a su rival lo esperaba Música A las once de la noche Todos andaban bailando También andaba la ingrata Música A quien Lucio amaba tanto Música Le invitaron unas copas Pero él no quiso aceptar Se hicieron de unas palabras Música Se salieron a pelear Música Tres puñaladas le dieron De la espalda al corazón Como le dijo su madre Música Al barrio de los malditos Voy a ver a una mujer Voy a ver a una mujer Para darle sus besitos Y probarles mi querer Aunque me ladren los perros A mi no me han de morder Música Cuando paso por el puente Le pregunto yo a mi amor Como no le temo a nadie Y ni me falta el valor El que quiera a mi morena Que me pida mi favor Música Los amigos de tu hermano Me quisieron asustar Me encontraron en la calle Me invitaron a tomar Me invitaron a tomar Pero me hicieron los puños Porque no pudieron más Música Me dicen el rancherito Pero no me llamo así La señal yo se las pinto Porque yo no soy de aquí Yo vengo de Corpus Christi La tierra donde nací Música Hoy que quiero emborracharme Por mi gusto Hoy quisiera hasta brindar Por mi destino Porque gracias a los años Y a mi orgullo Olvidado y a tu pérfido cariño Música Yo te amaba sobre todas Soy sincero Te adoraba como a nadie había querido Hoy que ya ni huellas quedan de tus besos Hoy me burlo ya de ti Y de tu destino Música Cuantas veces te burlaste al mirarme Música Arrastrando tantas penas por tu causa Música Recorriendo mil cantinas para arrancarme Música La amargura que dejaste aquí en mi alma Música Hoy que vuelves a mis pies arrepentida Arrastrando la peor de las derrotas Aunque lástima me da verte perdida Música De mi amor no voy a darte ni una gota Música Música Cuantas veces te burlaste al mirarme Música Arrastrando tantas penas por tu causa Música Recorriendo mil cantinas para arrancarme Música Música La amargura que dejaste aquí en mi alma Música Música Por quererte tanto, tanto, por amarte con locura Música Ya la vida se me escapa Entre penas y amarguras Música Por favor no seas ingrata Te lo pido por tu vida Dame antes que yo muera Un adiós de despedida Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento Muchas veces haber sido tan confiado Y reniego de mi suerte Porque soy muy desgraciado Porque soy muy desgraciado En los últimos momentos Que le quedan A mi vida Yo te ruego que me escuches Que me escuches Es vida mía No es posible que me vaya Sin que vuelvas a mis brazos Pa' que cures con tus besos Este amor es yo pedazo Me arrepiento Muchas veces Muchas veces Haber sido tan confiado Y reniego de mi suerte Porque soy muy desgraciado En los últimos momentos Que le quedan A mi vida Yo te ruego que me escuches Que me escuches Vida mía No es posible Que me vaya Sin que vuelvas a mis brazos Pa' que cures con tus besos Este amor Hecho pedazos En los últimos momentos 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 Y en los últimosutos En los últimos momentos En los últimos momentos Las palabras que dice una madre serán imborrables en el corazón Y los hijos que son tan ingratos acaban borrachos en la perdición Anda, corre a buscar a tu madre que Dios por infame te va a castigar No comprendes que luego es muy tarde si tu santa madre te llega a faltar No comprendes que luego es muy tarde si tu santa madre te va a castigar No comprendes que luego es muy tarde si tu santa madre te va a castigar Barita de Nardo Porque eres por mi querer Yo te voy Te voy a cortar Aunque sufras un ruendo Pues solo te quiero Barita de Nardo Para perfumar mi amor En una cajita Guardabas mis flores Como prueba de pasión Las flores me asisten Más queda el perfume Que te dio mi corazón Yo te voy Te voy a cortar Aunque sufras un ruendo Pero no Pues solo te quiero Un barita de Nardo Para perfumar Mi amor 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 Cuando te miro que te ríes muy contenta Siento en el alma una gran felicidad Pero después que siento que tú no me quieres De sentimiento yo me voy a emborrachar Este que pasa porque no me corresponde Sabiendo que yo te quiero con todo mi corazón No seas esquiva, dame un poco de cariño Mira que si no me quieres yo me muero por tu amor Este por Dios quiero que sepas lo que siento Cuando te miro me dan ganas de llorar Porque sé bien que tu cariño es imposible De sentimiento yo me voy a emborrachar Este que pasa porque no me corresponde Sabiendo que yo te quiero con todo mi corazón No seas esquiva, dame un poco de cariño Mira que si no me quieres yo me muero por tu amor Gracias por ver el video 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 Se han marchado mis amigos y yo solo aquí me quedo Maldiciendo tus mentiras, lamentándome la vida por haber confiado en ti Desconozco la prudencia, no responde mi conciencia Y me hundo en este vicio y todo gracias a ti Un buen amigo de la barra, llena una vez más mi copa Aunque sé que no la olvido, quiero perder el sentido hasta no saber de mí Ella se fue de mi lado, me ha dejado destrozado Y sé que difícilmente de esta yo pueda salir Cada vez que oímos un hombre, una espada se me clava dentro de mi corazón Trágueme mejor la tierra, porque ni en la borrachera se me quita este dolor Ay Diosito dame fuerza para soportar la pena que esa ingrata me dejó Oh, 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 oh Cada vez que oigo su nombre Una espada se me clava Dentro de mi corazón Trágueme mejor la tierra Porque ni en la borrachera Se me quita este dolor Ay Dios mío dame fuerza Para soportar la pena Que esa ingrata me dejó Que esa ingrata me dejó Que esa ingrata me dejó Que esa ingrata me dejó